¡Ven acá! ¡Ven acá! No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, me voy a olvidar Ya